Soy Anelena Malé, curadora independiente especializada en diseño y hoy en la guía del diseño en México hablaremos de diseño textil. El diseño textil es literalmente la construcción de piezas textiles. Siento que en los últimos años desde el mundo del arte ha habido una revaloración del trabajo textil. Estamos en la colonia Doctores, tradicionalmente se ha conocido como un barrio bravo de la ciudad de México, pero está teniendo un renacimiento interesante porque hay proyectos como el que vamos a visitar hoy que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, pero también con traer la creatividad al barrio. Déjate querer es de los pocos proyectos textiles que han tenido un desarrollo sostenido y que realmente han encontrado un nicho en el mercado. Rocío y Ana Paula están trabajando un material rudo, un material industrial como es el fieltro y convirtiéndolo en piezas que son muy delicadas y convierten espacios cotidianos en espacios muy especiales. Con este. Hola, ¿cómo están? Hola Rocío. Hola. Hola Anelena, qué padre. Qué gusto verte. Qué edificio increíble. Sí, ¿verdad? Qué padre que vienes. Cuéntame de este nuevo taller. Pues este lugar se llama La Laguna. Era una fábrica textil y pues hacían encajes, listones, cosas increíbles y ahorita pues somos varios despachos, arquitectos, diseñadores y pues estamos rehabilitándolo. Y ya veo que tienen un taller muy armado. Quisiera que me enseñaran qué están haciendo. Sí, claro, pásale. Ve, te enseño. Soy Ana Paula Latriste, tengo 38 años y soy diseñadora industrial. Me llamo Rocío Cortés, tengo 38 años y soy socia de la marca de tapetes Deja de Querer. Pues de niña todos los fines de semana me dejaban con mi bisabuela que me cuidara. Entonces me ponía a bordar, a tejer. Fue pues lo que me hizo entender pues cómo es el tejido y también darme cuenta que tenía esa habilidad, ¿no? Escogí diseño industrial porque de alguna manera sentía que pues lo que quería hacer eran cosas en volumen. Durante la carrera de industrial había la posibilidad de tener un subsistema y estudié subsistema de diseño textil. Y ahí fue cuando pues entendí varios procesos, conocí el fieltro. Pues lo que tenía muy claro era que me gustaba tejer. Pecas, qué bueno que llegaste, ven. Necesito decirte una cosa. Pues yo estudié antropología social en la ENA y fue un momento en la vida en que justo me encuentro con Ana Paula y las dos pasábamos por un momento en el que estábamos buscando algo nuevo, algo a lo que dedicarnos. Ana Paula conocía este material que es el fieltro de lana y fue que se nos ocurrió hacer los tapetes. Al principio no había muchos diseñadores que propusieran tapetes, ¿no? No había ninguna propuesta de tapetes que en ese momento surgieron algunas, pero sobre todo ninguna que utilizar el fieltro de lana industrial. Esta es una parte como bastante original de su parte porque es un fieltro de lana industrial que de alguna manera se utiliza para espacios como cabinas de sonido. O sea, tiene finalmente un uso industrial. Y ustedes le dieron como un significado distinto a ese material, ¿no? Sí. O sea, Rocio también tuvo esta iniciativa de hagamos tapetes porque justo lo que tú dices, o sea, como que detectó que había este nicho que quería estas propuestas como más contemporáneas. Sí, está increíble como pasar esto que es como muy rudo, como más industrial, como más maquinaza, algo como más estético, ajá. ¿En qué van? Lamberto es mi borrego. Pues la verdad es que sí, con Lamberto fue como que surgió también mi amor por la lana, ¿no? Cuando descubrí como el proceso de cómo obtenías la lana, dije, esto es una belleza. Cuando tú ves un lienzo de fieltro, como que ves una historia de amor, o sea, ves las canas, ves otro tipo de pelitos y dices, es que esto es una carta de amor. Creo que principalmente nuestra influencia es el material, ¿no? O sea, nosotras mismas nos asombramos de todo lo nuevo que podemos sacar a partir de ese material y que surge de todo el tiempo que llevamos trabajando con él. ¿Cuál ha sido la pieza más compleja que han desarrollado? Pues definitivamente cuando trabajamos tapices, como que ya te enfrentas a leyes de física que no hacemos en un tapete, porque tienes que desarrollar la pieza pensando en cuál va a ser su destino final, ¿no? Cuál va a ser su parte de exhibición. Era como, ¿cómo nos vamos a llamar, no? Pues quién sabe, pues, o sea, el chiste es que sí sea algo como muy de nuestra cultura, ¿no? Ahí un galán que tenía me dijo, ya, Pecas, déjate querer. Y Rosión me dijo, claro, déjate querer, es perfecto. Creo que habla mucho del material que utilizamos, que es un material como que te invita a estar en un ambiente como hogareño, como con mucho amor. Por fin. Pues déjate querer, cuando ya fue su primer día, fue que ya teníamos los prototipos y Rosión me decía, ya, Pecas, suficientes prototipos, esto ya es. Había una lonja mercantil en ese entonces y Rosión me dijo, va a estar en esta fecha la lonja mercantil, creo que es el momento para lanzarnos. Sorprendentemente nos compraron, pues nos dimos cuenta que al final sí era un buen producto y que estábamos también agarrando un nicho que, pues, pedía tapetes. De ahí, en esta lonja mercantil nos invitan a un premio Quorum a participar. Pues metimos nuestro primer diseño, que era el tapete coral. Ganamos en accesorios de decoración y también fue como, no, pues, wow, o sea, sí, 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 esto sí funciona. Y obviamente el premio lo daba Ariel Rojo, que yo era súper fan. Y en ese momento se acercó Ariel y nos dijo, oigan, me encantó su proyecto, me encantaría hacer una colaboración con ustedes. Hicimos el tapete Milpalta y lo que estuvo ahí increíble con el Milpalta es que nos abrió también muchas puertas en todo este movimiento que está surgiendo de diseño. Y estas piezas que están aquí, que finalmente me contaban que son colaboraciones, ¿no? Con Emiliano Godoy, con dos grandes diseñadores, Emiliano Godoy y Ariel Rojo. Fue muy interesante y con los dos fue un proceso similar, pero a la vez lleno de variantes, ¿no? Ariel tenía muy claro lo que quería y no es, o sea, al conocer nuestro primer tapete, que fue el tapete coral, que es este, esta es una muestra chiquita, nos contactó para decirnos su idea. Y nos dijo, esta es la idea, quiero hacer un tapete que parezca una milpa de nopales y me parece que lo pueden solucionar súper bien con su ensamble. Y en el caso de Emiliano Godoy, es este tapete que es una belleza, se llama Flor de Desierto y la onda es que es uno de los tapetes más complicados en tema de diseño que tenemos. Así es un poco el concepto, o sea, como que no tienen para nada colores cargados. A ver, esos ponlos perico. Casi siempre nuestros tapetes son por proyecto y son muy específicos de cada necesidad de cada proyecto. Como empresa tenemos cosas muy definidas, ¿no? Entonces esto yo hago el otro, pero creo que en una armonía de diseño, pues sí, yo soy como una parte muy industrial, muy cuadrada. Rocío me quita esa estructura, Rocío le da como muchos colores y pues yo sí estoy más involucrada en la parte de producción. Las dos estamos muy en diseño. Principalmente lo que hacemos son tapetes, también tenemos una gama de tapices y a partir del retazo hemos sacado una serie de accesorios como canastas, pequeños banquitos, bolsas, utilizando toda nuestra retacería. ¡Ay, no había visto objetos! Cuéntenme, ¿qué son estos contenedores? De alguna manera queríamos desarrollar como una línea que fueran accesorios como más fáciles de adecuar al espacio. Y la verdad también es esta idea de desperdiciar lo menos posible. ¿Cómo trabajan? Nos hemos tardado muchísimo como en bajar nuestros diseños, ya por fin tenemos un catálogo bastante específico de nuestros tapetes de línea, pero a nosotros nos gusta muchísimo trabajar por proyecto. Es padre porque cada proyecto es como de alguna manera una colaboración, porque ellos nos cuentan, oye, es este espacio, son estos colores y lo va a vivir este tipo de personas. Vamos definiendo los modelos, colores y los presentamos digitalmente y ya que está definido, pues ya se pasa a producción. Son tapetes que los hacemos aquí a mano, ¿no? De que todo sucede aquí y que lleva parte de nosotros cada pieza. Me echan la mano todas en que dejamos este... Pues la proporción y la simetría la verdad son de mis obsesiones, o sea, pues gran parte de lo bonito que tienen nuestros diseños es que están, pues sí, milimétricamente cuidados. Pues las piezas caóticas para mí son como las que son un poco más desordenadas, sin tanto sentido, como pones el tapete, se acomodan. Un poco es así como vivimos Rocío y yo, ¿no? Como que podemos ser muy ordenadas en muchas cosas, pero de pronto todo puede ser como más desordenado. El desarrollo del diseño textil en México, o sea, ¿cómo lo proyectan a los próximos cinco años? Siento que se han retomado técnicas que hace, no sé, 50 años, ni siquiera muy lejos, se empezaron a implementar, ¿no? O sea, yo ahora veo cómo aplican los bordados, como también en una forma más contemporánea, los tejidos de macramé. También esta, pues, añoranza a volver a trabajar con las manos, a volver a nuestro principio, ha hecho que también ahora los tapices tengan esta importancia que antes no había, ¿no? Como que no puedes creer los bordados tan increíbles que tenemos en México, los procesos de tejido. Y siento que eso un poco es lo que nosotras reflejamos. Yo creo que el diseño textil junta todo el conocimiento de historia previa de un trabajo textil que se hacía en México y lo actualiza. Y creo que Déjate Querer lo ha sabido aplicar muy bien. Es muy interesante ver la aportación de Déjate Querer en el diseño actual y sobre todo también cómo ha cambiado a partir de que empezamos, ¿no? Y ahora, aparte de nosotras, hay muchas otras marcas que están haciendo propuestas increíbles. Pero aún dentro de todo esto creemos que seguimos proponiendo algo muy único y algo que no se ve tan fácil. La verdad a mí me ha encantado como estar estos nueve años como en este proceso de cómo ha cambiado el diseño y cómo es la apreciación también del diseño ahora. También lo que sucedió es que nos empezamos a arriesgar. Esa idea de que un proyecto textil tenía que ser muy individual, trabajado en el telar de manera como muy solitaria, aquí se convierte en un gozo porque realmente es un proyecto de discusión, de diálogo, de colaboración. Y es al final un proyecto que pareciera industrial porque trabajan el fieltro que es industrial, pero de una manera muy artesanal. Estamos en Las Lomas de Chapultepec, un barrio que se desarrolló a finales de los años 30. Estaba inspirado en lo que sucedía en ese momento en California. Es un barrio que tradicionalmente ha sido residencial. Ha empezado a haber estudios de arquitectos, interioristas, negocios un poco más creativos. Y vamos a visitar a Marisol Centeno, desde mi punto de vista una gran diseñadora textil, muy consciente del contexto y de su entorno y de su propio oficio y el desarrollo de su propio oficio. Tiene dos proyectos muy interesantes. Bijou, una marca de diseño de tapetes. Y después Estudio Marisol Centeno, que es su estudio de diseño textil. Hola. Hola Marisol, ¿cómo estás? Ay, bien, qué gusto. Qué emoción conocer tu nuevo estudio. Ay, sí, yo eres la primera en venir. A ver qué te parece. Ya veo tapetes ahí instalados, qué padre. Todavía nos faltan algunas cositas, pero pues ahí voy poco a poquito. A ver cómo lo ves. Pásate. Gracias. Soy Marisol Centeno, tengo 34 años de edad y soy diseñadora textil. Bueno, pienso que el diseño textil siempre ha estado conmigo desde muy chica. Crecí con una abuela que disfrutaba mucho tejer, coser. Y ahí fue donde empecé a descubrir la satisfacción de tener un oficio cotidiano para hacer cosas con tus manos. Pues en mi familia, mi tía Figenia, la de mi mamá, se casó con mi tío Javier, que es de San Juan Chamula. Tengo en mi mente estas fiestas en casa de mi tía, en donde todos sus amigos llegaban de Sinacantán, vestidos como chivales. Y era algo realmente, pues, extraordinario. A los 15 años, en un viaje a Turquía, encontré cerca de Cappadocia, un pueblo en donde descubrí a estas bellísimas mujeres tejiendo en telar vertical. Y descubrí que el tapete podía ser como un hogar en el desierto y que involucraba un montón de historias y tradiciones alrededor de un objeto. Y, por otro lado, pues, tengo estos recuerdos de mi infancia y de mi juventud, en la cual me dedicaba a la actuación. Y me fascinaba descubrir estas bodegas llenas de vestuario o talleres en donde estaban todas las costureras creando un personaje. Pienso que el diseño ha ido llegando de distintos lugares a mí y hasta un momento en donde decidí, pues, estudiar diseño textil. ¿Cuál sería la diferencia entre Bijú, que tiene seis años, siete? Siete años. Y Estudio Marisol Centeno, que ahora es tu parte como de desarrollo textil. Lo que pasó es que después de tantos años de trabajar en Teotitlán, por un lado, pues, sí, como que yo tenía esta curiosidad de generar una plataforma de verdad en donde pudiéramos trabajar innovación de diseño textil. Y la idea es empezar a cuestionar un poco como, ¿dónde está la industria? ¿Por qué la industria no podría dialogar con el craft? Y cómo en algún momento esta fusión nos permitiría llegar a más personas o crear nuevas soluciones. Bijú significa aire y tierra en zapoteco. Y lo elegí porque cuando decidí hacer una marca, venía de trabajar en una empresa en donde descubrí que el diseño en el contexto de la industria mexicana en realidad no tenía un lugar. Yo considero que el diseño es el reflejo de una cultura. Entonces yo cuestionaba un poco como, pues, entonces, ¿dónde va a estar ese reflejo de nuestra cultura si no nos ponemos a hacer diseño? En estas búsquedas de trabajar me recomendó un compañero de la universidad con unos arquitectos y, pues, la verdad, les vendí de sumo porque no tenía ningún negocio. Después de venderles el proyecto, pues, me fui como loca a buscar con quién empezar a trabajar. Hice varias pruebas en distintos lugares y decidí comenzar con una familia en Teotitlán del Valle. Durante un año decidí dedicarme a trabajar al 100% en Teotitlán y empecé a aprender a, pues, ya no solo a ser una diseñadora, sino a aprender a gestionar un proyecto, a pensar cómo me iba a presentar en el mundo del diseño. ¿Cuál ha sido el proceso estos ocho años de llegar tú, además, como foránea, una mujer del DF que llega a Teotitlán, a tratar de desarrollar un proyecto de diseño que, de alguna manera, pues, en un principio, supongo, amenaza un poco la tradición? Hablar de la tradición en el contexto de una comunidad zapoteca es muy complejo. Definitivamente creo que la parte de encontrar un equipo, encontrar un equipo en donde tomar en cuenta mi opinión y tuviera fe en lo que estaba haciendo, fue algo de lo más difícil que he enfrentado en mi vida. El tema del género es muy complejo. O sea, el día de hoy en Bijú tenemos todo un calendario pensando en los horarios de las mujeres de nuestras gestoras. Las tradiciones todavía, pues, ¿cómo decirlo? Justifican, de pronto, falta de derechos o cosas que no necesariamente, pues, hoy son reales. De un inicio hay una diferencia entre un objeto de diseño y una artesanía, ¿no? La primera es que si vienen ambos, al yo ser una diseñadora textil, podemos compartir la técnica, la razón de ser de la artesanía y la razón de ser del diseño, pues, son otras, ¿no? En el caso de los tejidos que hacemos ahora con Bijú, pues, bueno, para empezar, pues, nosotros tenemos esta visión de ser una marca de diseño. Entonces, trabajamos proyectos que están pensados para usos muy rudos, corporativos, espacios residenciales, de un montón de cosas. Y el proceso de desarrollo de producto de Bijú proviene desde el diseño de nuestra materia prima. Y estamos trabajando día a día para replantear cómo el diseño puede ser una herramienta de impacto. Y creo que hoy por hoy Bijú, pues, es exitoso porque somos un equipo que tratamos de aprender conjuntamente y que trabajamos juntos muchas cosas. Marisol, este es justo el trabajo de la India, ¿no es así? Sí. ¡Wow! Pues, esta colaboración empezó ya casi hace un año y estoy trabajando en un pueblo que se llama Badoji. Es un pueblo de mucha tradición para fabricar tapetes. Este es nuestro tapete de la colección Anhelo. Es un tapete hecho 100% a mano. Son nudos persa y es uno de los tejidos, pues, más densos con los que hemos trabajado. Es de una delicadeza. Todo esto, Ana, como que lo anudan a una altura y después a mano con tijeras van recortando para generar todas estas, sí, como texturas. O sea, y los nudos son a mano, todo a mano. El proyecto tiene como dos líneas de negocio. La base se llama Estudio Marisol Centeno y somos un estudio laboratorio especializado en diseño textil en donde fusionamos procesos industriales y artesanales. Dentro de esta plataforma tenemos nuestra marca que se llama, pues, Bijú. Yo veo los objetos que nosotros producimos como un objeto que busca generarte alegría, belleza, calidez en tu hogar o en el espacio donde tú lo quieras poner. Y creo que buscamos arriesgar un poco en que la gente vea, pues, sí, la gran experiencia que puedes tener a través del color. Nosotros nos especializamos en tapetes de gran formato. Entonces, sí, hacemos pies de camas o cosas pequeñas, pero en realidad nuestra especialidad es hacer tapetes de gran formato. Y nos interesa hacer tapetes que envejezcan con belleza y que en el momento en el que tú te llevas un bijú a casa sepas que va a ser un producto que no es desechable y que va a estar muchos años contigo. Para tener este tipo de calidad y estas colaboraciones tan diversas, pues, más allá del territorio nacional, hay que tener una educación técnica muy bien fundamentada, ¿no? Pues, sí, pienso que algo que en mi manera de ver es que el diseñador nunca debe dejar de aprender. El conocimiento técnico es, pues, básico. Al final, tú puedes tener muy buenas ideas, pero si no tienes claro cómo eso se puede llevar a la realidad o cómo dirigir o cómo colaborar o dialogar con gente que tiene una expertise enorme, pues, no necesariamente aprovechas en su totalidad esa técnica, ¿no? O la exploración o la colaboración se queda a un nivel, pues, muy básico, pero cuando adentras en materiales, también ahí es cuando hace mucho sentido una colaboración entre un artesano y un diseñador. ¿Lista? Creo que el contexto del diseño en general en México está en un buen momento, pero definitivamente creo que el factor industria nos está haciendo falta para poder llegar a todo mundo, a las masas. O sea, a mí me encantaría pensar que cualquier persona pueda utilizar diseño mexicano. Creo que en el caso de Biu hemos logrado mostrar cómo la especialización o este oficio muy específico ha generado un impacto de innovación importante en nuestros productos. El poder contar con ciertas certificaciones o poder estar dentro de ciertos mercados globales o colaborar con marcas como Cartier y poder estar a la altura, pues, es algo que me llena de orgullo. Y algo que en lo que yo he trabajado mucho es justo que el diseño no se crea, no se visualice como meramente un objeto bonito o algo que dibujamos y está bello, sino que esa belleza también está en cómo se sienten esos materiales, cómo envejecen y que el diseño es un oficio, pues, muy profundo y especializado en donde, pues, hemos luchado y trabajado día a día por involucrarnos desde la creación de nuestros materiales y tintes. Creo que Marisol es una de las diseñadoras más completas que tenemos en México. Entiende la parte social, económica, política de usos y costumbres de su oficio, pero también entiende muy bien que para llegar a un cierto nivel de excelencia tiene que involucrarse en absolutamente todos los pasos de su proceso. Creo que ver el trabajo de Marisol Centeno y el de Déjate Querer nos permite ver los polos opuestos del diseño textil en México. Una parte muy clara de aprovechar lo industrial, como es el fieltro con Déjate Querer, a un ambiente cotidiano. Y la parte de Marisol, que creo que es como mucho más delicada, es realmente traer este proceso artesanal a un ambiente mucho más contemporáneo. Creo que si bien no hay muchos diseñadores textiles en México que estén trabajando con éxito y que realmente hayan desarrollado proyectos sustantivos, nos permiten entender que hay campo para el diseño textil y que creo que hay futuro, porque estos dos estudios nos dijeron que viven de su trabajo y que tienen clientela y que sus piezas sorprenden cada vez a más audiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!